Soy de XNET y de Data Analysis 15M y liante profesional. Trabajo con temas de ciencias complejas, activismo, psicología, filosofía... En este grupo se llama Data Analysis y él es Oscar Marín de Odullayers, es ingeniero informático y es un fontanero de datos, le llaman, y es realmente una persona que lleva mucho tiempo trabajando este tema y están haciendo muchas cosas, os recomiendo su blog y él va a empezar y vamos a ir contando un poco una visión, intentemos que crítica, y también nos haremos yo personalmente referencia a la intervención anterior porque hay cosas en las que estamos pensando la cuestión de una manera distinta, pero bueno, ahí está en el debate, está la gracia, os dejo a Oscar y seguimos. Bueno, lo primero agradecer al Free Culture Forum que hayan visto interés en lo que nosotros podemos contar y a toda la gente que estáis escuchando. Vamos a hablar del Big Data y la aproximación va a ser un poco diferente a la que normalmente se hace porque normalmente cuando se habla del Big Data se habla de cuestiones técnicas y se habla del problema que supone el Big Data, se habla de qué tipo de soluciones hay. Nosotros vamos a hablar del Big Data desde el fenómeno que supone y en qué repercute la sociedad, ¿vale? Y bueno, veréis puntos comunes con otras presentaciones. Hemos puesto en la portada un visual de Jonathan Harris, que es un hombre que lleva mucho tiempo haciendo cosas en el límite entre la antropología, el diseño y el análisis de datos. Es de las primeras personas que empezó a analizar las emociones, no sé si os suena a una aplicación que se llama We Feel Fine, si no os suena súper recomendable. Y este visual es sobre todas las cuestiones que despiertan el uso de los datos. Son un montón de preguntas, ahora leo algunas porque creo que no se ven bien desde ahí. Todas las cuestiones tienen una parte que es desde el punto de vista corporativo y otra parte que es desde el punto de vista social. Este es el eje de la presentación que vamos a hacer, ¿vale? Os leo algunas preguntas que plantea él. Dice, los datos nos van a ayudar a recordar, pero nos van a permitir olvidar. Este es un problema gordo, el derecho al olvido. Los datos ayudarán a los políticos a ser elegidos, pero les ayudarán a liderar bien. Ayudarán a las compañías a hacer a los productos adictivos, pero nos ayudará a nosotros liberarnos una vez que estamos enganchados. Este es un poco el eje y todo. Bueno, cualquiera que se dedique a los datos, yo creo que muchos de nosotros algunas noches nos asaltan estas dudas. Esta dicotomía entre los datos que están usando las grandes corporaciones y para qué lo están usando y cómo lo usamos el resto de la gente. Vale, voy a ir rapidito. La primera definición es la definición más o menos aceptada del Big Data y es que es una colección de datos tan grandes y tan complejos que es difícil procesarlo usando herramientas tradicionales. Esto es el Big Data como problema, ¿vale? Este es el planteamiento del Big Data como problema. Como caracterización del Big Data, esto lo habréis oído hasta la saciedad, hay tres variables que hacen que estemos hablando de Big Data. Una es la velocidad, otra es el volumen, otra es la variedad. Seguramente habrá mucha gente que quiera incluir aquí otra V. Esto es muy de marketing, ¿no? Vamos a meter V, si hay tres, vamos a meter cuatro y si puede ser cinco, ¿no? Pues otra nueva es la veracidad, ¿vale? Que también es importante. La cuestión es que estas características del Big Data siempre han existido. O sea, cuando estamos hablando de velocidad, pues cuando teníamos un ancho de banda pequeño, pues para nosotros un megabyte era Big Data. Ahora no. Cuando estábamos hablando de volumen y ahora estamos hablando de que los terabytes, pues más o menos son Big Data, bueno, pero es que cuando teníamos disquetes de 1.4 megas, pues nos pasaban el Monkey Island, ¿no? Aquel juego, pues nos pasaban 20 disquetes y bueno, eso era Big Data. Entonces, todo esto no es nuevo. La variedad tampoco, porque siempre ha habido una guerra de formatos, que si Excel, que si CSV, que si MySQL, que si no, que si yo uso esto, etc. Lo que es nuevo es el Big Data como fenómeno. La explosión que ha habido en los datos, ¿vale? Y es en lo que nos vamos a centrar. Para aterrizar un poco, os ponemos ahí unos cuantos numeritos. Los datos están cogidos de 2012, pero es la única fuente de la que, bueno, yo con mi criterio, bueno o malo, me he podido decir, bueno, nos fiamos. En Twitter se generan 340 millones de tweets diarios, más o menos un tera al día, que si os fijáis en los volúmenes de datos, tampoco son tan grandes. Quiero decir, un tera al día, pues ocupa un disco duro de un ordenador al día, y en un año, pues, del orden de cientos de ordenadores. La cuestión es que esos tweets caminan en red. Es decir, cuando alguien pone un tweet en la red, como luego veremos, estamos enredados, y entonces un tweet que pone Toret, por ejemplo, pues tiene su red de followers y entonces eso genera el big data. O sea, lo que está generando el big data es que estamos metidos en una sociedad en red, ¿vale? No es una cuestión de que tengamos más ancho de banda, no es una cuestión de que tengamos cierto tipo de tecnología, de que los datos... Bueno, está el tema de que hay una convergencia en las redes sociales, el tráfico de vídeo también es muy importante, y también el tráfico peer-to-peer. Si veis en el stack de datos, el tráfico peer-to-peer copa más o menos el 30% de los datos. También va en red el tráfico peer-to-peer. Entonces, el hecho de que alguien ponga un vídeo en una red de peer-to-peer, bueno, es solamente un vídeo, pero lo que pasa es que hay toda una red traslegando con esos datos, ¿vale? En Facebook, 800 millones de estatus diarios, en Google, 1.000 millones de consultas diarias. Si os fijáis, las dimensiones son parecidas. ¿Os queréis explicar esta infografía? Va a pasar muy rápido porque tenemos que ir muy rápido. Dos cuestiones con esta infografía que es una pequeñita historia del Big Data, en formato gráfico. Una es que es la importante, que aquí tenéis la curva del tráfico en Internet, y si os fijáis, coincide con la etapa social en Internet. Cuando salen servicios como YouTube, Twitter, Facebook, también coincide con la ubicuidad de la información, que está asociada a los dispositivos móviles. Este es un dato, y es decir, los datos se explotan cuando empezamos todo el mundo y se democratiza el acceso a la red, ¿vale? El otro énfasis que quería hacer es que, lo queramos o no, el que está tirando de este carro del Big Data a nivel de tecnología es Google, ¿vale? Entonces, esto es 1996, es cuando empezaron a trabajar en su buscador. A partir de su buscador sacan un paper que está aquí de cómo está hecho su buscador. Entonces, la comunidad Open Source saca Solar, no, perdón, Natch, que es como hacer un Google Open Source. Entonces, bueno, veis cómo Google tiene una necesidad, la resuelve, y la comunidad Open Source intenta replicar sus herramientas. Con MapReduce y con el Google File System, que son sus herramientas para trabajar Big Data, se ve que sacan un paper de las dos tecnologías en 2003 y en 2005 la comunidad Open Source saca Hadoop, que está basado en eso. Lo mismo pasa con el Google Big Table, que es una manera de trabajar con grandes datos de una manera estructurada, que, bueno, lo sacan aquí y a los dos años la Fundación Apache saca la misma herramienta, pero en formato Open Source. Es Google el que está tirando. Entonces, nos da que pensar, ¿no?, el hecho de decidir, bueno, ¿quién está tirando el Big Data y por qué está tirando el Big Data? Que ahora lo veremos. Dale, dame que voy a... Sí. Bueno, esto lo vamos a pasar, son unas curvas... Una cosa... Dale, dale. Porque vamos a hacer un poco, Jan, aquí. O sea, yo creo que una de las cuestiones más importantes para entender es, nosotros hablamos del devenir cibo, ¿no? Ahí la vida cada vez está más digitalizada y es una tendencia irreversible en la sociedad, los índices de penetración de Internet, teléfonos móviles, es imparable. O sea, ahí uno de los gráficos muestra cuánto tiempo ha tardado la televisión, bueno, en haber 50 millones de usuarios, este de aquí abajo en negro, o sea, ahí, claro, Internet, pues, en cinco años, frente a la televisión en 50, había 50 millones de usuarios, ¿no? Esta aceleración de la digitalización de la vida es, de alguna manera, una intersección cada más fuerte entre los datos y nuestra vida cotidiana. Es decir, la producción... Hay un estudio de IBM que demuestra que en los últimos dos años se han producido, dos o tres años, se han producido los mismos datos que en toda la historia de la humanidad, ¿vale? Entonces, estamos en una aceleración de producción, pero al mismo tiempo de procesamiento, con un montón de problemas que eso genera, ¿no? Entonces, ese contexto es importante. Sí, a mí me gustaría decir, al hilo de lo que dices muy rápido, que también hay que hacer la diferencia entre datos e información. Es decir, puede haber un montón de datos que tengan poca información. Alguien tuitea algo y eso se retuitea por todos los lados. A nivel de datos estamos hablando de muchas cosas, pero a nivel de información, de poca. Eso siempre hay que tenerlo presente. Bueno, yo quería explicar de esta slide, nos quedamos con esta gráfica, perdón, que es solamente en el 2007, en menos de un año, o sea, de enero a julio, cuál es el porcentaje del tráfico que viene de las redes sociales. Y si veis, en enero es de un 6% y en julio está rozando el 25%. La salida de Facebook internacional y la popularización de Facebook arranca de este año. ¿Vale? Bueno, para acabar el capítulo del Big Data y creo que viene bien porque han salido varios temas, hablar de cuatro límites, en realidad cinco, los límites de la predicción. A mí me gustaría hablar aquí del fenómeno cisne negro, de Asim Taleb, que es un economista, que viene a decir que los fenómenos más, que tienen más impacto en la sociedad son totalmente impredecibles. Podemos estar hablando del 11 de septiembre, podemos estar hablando de un atentado terrorista, podemos, bueno, de lo que sea. Entonces, cuando la gente habla de la predicción con el Big Data, bueno, creo que estamos cayendo en una espiral porque no se puede predecir algo que no se ha dado porque ese patrón, si no ha aparecido los datos, no puedes predecirlo. Entonces, ojo, porque la gente que está jugando a decir que puede predecir ataques terroristas y tal, se está metiendo en esta contradicción de si nunca ha pasado un atentado de esas características, pues no se puede predecir. Respecto al límite del análisis de redes, que es un campo en el que trabajamos bastante, los límites ya no están tanto en el análisis de una red, sino que vemos que las redes forman redes entre sí. Es decir, cosas que pasan en Facebook también pasan en Twitter, cosas que pasan en Twitter también pasan en MNM, en YouTube, lo que sea. Entonces, no son fenómenos aislados y el hecho de analizar las redes deberíamos empezar a tener en cuenta eso, que de eso luego va a hablar Toretto. Tire, tire. Respecto de los límites del análisis del lenguaje, bueno, siempre pasa esto, ¿no? De, oye, tú analizas el sentimiento de los tweets y tal y, bueno, no coges las ironías. Pues claro, porque para coger las ironías la máquina necesita conocimiento del mundo y, bueno, pues por ejemplo un tweet del estilo, no sé, Leticia Sabater, pues es tan buena que la han puesto en horario de madrugada, no, es una ironía. Claro, la máquina tiene que saber que un horario de madrugada es, no es bueno, es malo, también le ayudaría saber que, bueno, esta chica, cuál es su reputación como presentadora, etcétera, por poner un ejemplo. Entonces, claro, no se puede hablar de un análisis del lenguaje completo sin una máquina que coja conocimiento del mundo, eso supone que tiene que irse actualizando, bueno, esto es un gran problema. De momento, aceptemos que el análisis del lenguaje va por un 85% y nos quedamos ahí. Por otro lado, la última limitación son las limitaciones de la postdemografía que ahora explicaremos qué es la postdemografía, es esta capacidad de poder analizar los perfiles de las redes sociales y en función de eso, pues cascarte anuncios y cosas así. Bueno, esto como sabéis, cuando veis los anuncios que os ponen en el Gmail, casca bastante. El problema es que se está generalizando cuando se va a los grandes números y se está llevando al nivel del individuo. Por poner un ejemplo, si a la gente que le gusta Obama o que lo sigue vamos a ver cuáles son los 10 libros que más leen, nos encontramos con que, bueno, hay una lista de 10 libros, pero podemos estar en el caso de que el usuario número 1 le guste el libro 1, el usuario número 2 el número 2, el número 10 el número 10 y al 11 le vuelve a gustar el número 1. Entonces, esa distribución está dispersa y lo que va a pasar ahí es que la probabilidad de que acertemos recomendándole un libro a alguien que simplemente ha dicho que es seguidor de Obama va a petar en el 9 de cada 10 casos. No sé si se entiende el ejemplo. Y, bueno, por último, y creo que es la más importante que es la que está abajo del todo, es que es una frase de Christian Hammond que dice si realmente queremos capitalizar en el Big Data necesitamos tener insights humanos, conocimiento humano o intuiciones humanas o lo que sea a escala de máquina. Esto a día de hoy es imposible porque las máquinas transforman los datos en información pero el conocimiento solo es humano. Entonces, ahí está un poco la burbuja del Big Data. Es bastante lento. Bueno, vamos a empezar a saltar slides porque me está protestando. No, queda 15 minutos y falta más de la mitad de la presentación. Bueno, esto es un apartado sobre las cuestiones centrales que son las causas. Habla de las consecuencias del Big Data. Bueno, veréis que hay una central y todo arranca desde aquí que es la gubillización. ¿Vale? Y es esta balanza entre vamos a robarte la privacidad un poco bajo el coste de que los servicios que te ponemos te vienen bien, son gratis. Bueno, es la balanza clásica de decir es que, bueno, con Gmail tú eres el producto. ¿Vale? Entonces, todo esto monta una economía y es una economía que se replica en Amazon, se replica en Facebook. Esta empresa gana dinero a través de la minería de perfiles y demás. Sí, una cosa sobre eso. O sea, como de alguna manera lo que estamos viendo es la emergencia de nuevos emporios, del capitalismo cognitivo, las grandes empresas que están dominando hacia donde se construye la arquitectura y el control y la gestión de los datos, que están basadas básicamente en la paradoja del deseo, o sea, en la apropiación del deseo colectivo y cooperativo de comunicarse. Entonces, es como un metaservicio que lo que hace es extraer la cooperación social, 60% de los datos son producidos por los usuarios y, sin embargo, la riqueza social que se genera de los 15 millones de clics por segundo de Google no está repartida, está en sus buchacas. O sea, la cooperación social y toda la tan bestia que facilita la web 2.0 lo que está generando es grandes emporios como Amazon, Facebook y Google, no digo ninguna cosa nueva, que básicamente son las grandes economías emergentes que se basan en la abstracción de nuestro conocimiento y nuestras relaciones sociales y en generar un negocio, un emporio en torno a eso. Entonces, es muy importante partir de una crítica también política y económica de esa riqueza que se está generando como puede ser que sea solo vuestra. Sí, fijaos, aquí está la tabla de la capitalización en bolsa de estas empresas. Estos datos son del 2011, pero bueno, hasta donde yo sé, en 2012 Apple tenía una capitalización de 500 billones de dólares y está por, creo que en 2009, fue la primera vez que pasó por encima de ExxonMobil, que es una compañía petrolífera. O sea, la empresa más rica en bolsa no es una empresa de servicios básicos, es una empresa de información, sea esto bueno o malo, en el momento estos son los datos. Bueno, esto me sirve para introducir el punto central de la presentación y son las dos caras de la moneda del Big Data, ¿no? Veis la portada de la persona del año, del Time. En 2006, resulta que somos todos nosotros los que usamos las redes sociales, pero no, en 2010 es Mark Zuckerberg, que es el que se aprovecha de las redes sociales, en 2011 es el protestante, el manifestante, que dice, bueno, que estáis jugando aquí un poco, ¿no? Y en 2012 es Obama, otra vez, ¿no? Entonces, dos cosas, está claro que los datos son importantes por esto y está claro que estaban jugando a que estamos en esa balanza, ¿no? ¿qué importa, las corporaciones, los gobiernos o importamos nosotros? De toda esta cuestión, lo que sale son dos economías, economías en el sentido de relaciones que se establecen entre nosotros, la primera es la economía de la confianza, que de esto sabe mucho Javi Kroes, que estaba hablando de Frico y luego, y, bueno, viene a decir que la confianza es la nueva moneda, de cambio. Podemos estar hablando aquí de la Wikipedia, podemos estar hablando de servicios para compartir el coche, servicios para compartir pisos, etcétera, etcétera. Esto va a nuestro favor, ¿por qué? Porque a partir de los datos se genera información que genera o conocimiento o acciones que repercuten bien en nosotros. La otra cara de la atención es la economía de la atención, que de esto habréis oído hablar, que trata de, vamos a coger los datos de estos chiquitos que se conectan, vamos a sacar información de ahí y vamos a generar conocimientos sobre cómo hacerles impactos publicitarios, pero ese conocimiento nos lo vamos a quedar nosotros. En este caso, la parte de abajo de la pirámide es nuestra, pero lo que se extrae de ahí no es nuestro. ¿Vale? Y bueno, para acabar esta gran cuestión central, pues sea lo que sea lo que pensamos de Assange hoy, cuando salió esto en 2011, pues la verdad es que era para quitarse el sombrero, ¿no? De Julian Assange, da información privada sobre corporaciones a la gente de manera libre y es el villano y Mark Zuckerberg da información privada nuestra a las corporaciones a cambio de dinero y es el hombre del año. ¿No? Este es un poco el resumen de este eje. Y bueno, yo me callo ya. No, ahora vuelves. Bueno, así... No, no, estoy bien. Bueno, de alguna manera una de las cosas que queríamos poner sobre la mesa es como la ambivalencia y la complejidad de este debate, ¿no? Y la tensión, ¿no? Y como también como la red es un campo de lucha, ¿vale? Es un campo de lucha en el que hemos estado bastante tímidos y ellos llevan control porque están utilizando esos datos para el mal y para su uso y para sus lados oscuros, ¿no? Pero la tensión es como políticamente nosotros nos apropiamos y peleamos ese espacio para utilizar los datos para la transformación social, para la revolución, para que avance la ciencia, para lo que tenemos que plantear, pues, ¿sabes? Entonces, una de las cuestiones... O sea, no me voy a detener mucho en el tema del control que yo creo que con lo que ha explicado brillantemente Yolanda ya está bien, pero quería acentuar en la parte del uso político de control y estratégico que también anticipó Obama con elementos también muy ambivalentes. Yo creo que es muy importante entender, por ejemplo, o sea, el uso que hicieron de toda la gestión de bases de datos que se conectó y que permitió decir, bueno, entre las señores de 40 a 49 años blancas no tenemos afiliación y entonces invitamos a George Clooney. O sea, este es el tipo de segmentación y de control de las bases de datos y de gestión, o sea, de alguna manera convertir el data social no en una idea de cooperación con una multitud conectada, sino un modelo de control de alguna manera y de homogenización de los comportamientos que lleva a un comportamiento electoral determinado. Entonces, creo que, sí, o sea, creo que una de las cuestiones más interesantes ahí es ver realmente el potencial que tiene el Big Data, no para esta dinámica de control y de la que hemos hablado antes, ¿no? Y aquí está otro de nuestros héroes con sus frases míticas, pero la cuestión es cómo realmente podemos avanzar de tener, ¿no? Y aquí me parece importante el ejemplo de Anonymous y Wikileaks y la importancia de comprender, o sea, cómo se puede hackear la trasteabilidad, también todas las cosas que hemos estado hablando, por un lado, la mezcla entre la identidad colectiva y el anonimato, pero por otro lado, poder volver a recuperar esos valores de la ética hacker y poner en el centro otra vez la cuestión de cierta comprensión, ¿no? Ahora estaba en México y flipaba con los activistas mexicanos, contaban toda su vida en Facebook, y digo, esto es danger, ¿sabes? ¿no? Y los activistas árabes lo saben muy bien, ha habido mucho esto, o sea, yo creo que hay que volver, lo que hemos hecho en 2011 a 2013, tenemos que tener una mirada crítica y comprensiva sobre esa propia complejidad, esto es tuyo, así que... Vale, vamos ya un poco al tema de, bueno, con el colectivo Data Analysis y también con Oulayer hemos empezado a hacer un trabajo, no solo nosotros, hay más grupos en el mundo, Copa y Data, bueno, hay más LAPIC en Brasil, o sea, de entender, por un lado, ya que ellos están utilizando los datos y ya están ahí, encima lo estamos produciendo nosotros, o sea, creemos que es el momento de utilizar los data para la revolución, o sea, para comprender mejor cómo potenciar formas de organización colectiva, de organización y sobre todo de entender que hoy en día gracias a la... Bueno, tenemos las revoluciones con más datos de la historia, las luchas desde el 2011 con más fuertes, ¿no? Este era un gráfico sobre la extensión global de Ocupa y Hesi, pero un poco lo que nosotros estamos intentando en una perspectiva de investigación pero también de intervención política es comprender cómo hoy podemos analizar un comportamiento colectivo multicapa y ahora después explicaré qué es esto, ¿eh? cómo nos movemos en todas las capas físicas, las digitales y cómo podemos entender de una manera novedosa y potente cómo se dan formas de autoorganización política como lo hemos visto desde el 2011, ¿no? Bueno, vuelvemos una letra. Este gráfico me parece interesante porque muestra la tensión entre arriba, ¿no? Podéis ver la aceleración del cambio tecnológico y de las mentalidades que va muy rápido y sin embargo las instituciones políticas están totalmente bloqueadas porque no pueden asumir la velocidad del cambio y de procesamiento de lo que sí hay gran parte de las mentes de la sociedad que están asumiendo, ¿no? Entonces, justamente, yo creo que aquí nos encontramos en que las instituciones políticas y las organizaciones y las instituciones no cambian, sin embargo, el cambio tecnológico y de mentalidad está ahí, ¿no? Y yo creo que es una tensión muy importante para entenderse. Nosotros hemos intentado… Este es un trabajo que ha hecho Oscar con nosotros de Data Analysis que es un análisis de 1.200.000 tweets para ver las emociones del 15M, ¿no? Es un ejemplo concreto de cómo entender porque hemos pensado, bueno, un poco de una de las hipótesis que más o menos hemos verificado es esta centralidad y esta conexión entre emociones y tecnología y este es un trabajo que justamente te muestra, pues yo qué sé, estos piques y esta combinación entre la indignación y el empoderamiento a través del análisis de este 1.200.000 tweets que no ha verificado una cosa que ya sentimos en las plazas, ¿no? Que esa locura interconectada entre un montón de nodos generaba una potencia colectiva nueva, ¿no? Pues ahora la podemos pensar, la podemos medir y podemos comprender cómo funciona con el modelo. Este es otro trabajo de Óscar de análisis del lenguaje, ¿no? De cómo se estructura la mente colectiva de esas miles de personas que están hablando en tiempo real sobre los hashtags del 15M, ¿no? Y también es muy interesante para ver cómo se dan esos fenómenos de sincronización mental entre miles de personas dentro y fuera de la red. Este es otro trabajo que hemos hecho para analizar la topología de redes, es decir, esta es una gráfica de antes de la exposición del 15M que es muy interesante para ver cómo crece la red porque pasa del 13 y 14 de mayo al 22 de mayo de tener una red de 3.000 nodos a 120.000 que lo cual es 110.000, perdón. O sea, que es un cambio bastante interesante para comprender cómo se extiende y cómo se viriliza el proceso. Bueno, este es el gráfico que hablaba del paso de la red de explosión de gestación a explosión y este es un gráfico que utilizamos mucho para explicar pues esto que llamamos de los circuitos de la viralidad que es justamente lo que nos hemos convertido en expertos en los últimos años a la hora de intervenir en la acción política a entender esta dimensión multicapa de la realidad, ¿no? Está la capa física abajo, la capa, si quieres, Twitter, Facebook, Meneame, ¿no? Cada infosfera distinta y después los grandes medios, ¿no? Y cómo hemos tenido la capacidad de tomar las redes sociales y forzar a los medios que amplifiquen nuestras señales de interacción con el espacio físico, ¿no? Entonces, la comprensión de los circuitos de viralidad, multicapa, de esas emociones, de esos lenguajes, de ese comportamiento colectivo encambrado, como dicen las compañeras, o sea, es como hemos visto formas políticas nuevas, ¿no? Que hay gente que sigue diciendo no, ha sido la clase obrera que ha ocupado la Plaza de Cataluña, digo, no ha pasado eso exactamente. O sea, estamos intentando construir modelos interpretativos y analíticos y que también permitan prospecciones para poder intervenir políticamente de una manera más certera, ¿no? Y entonces, a ese sentido nosotros estamos utilizando el Big Data en este sentido. Yo creo que este gráfico también de Pablo quería poner porque creo que es muy interesante y refleja, o sea, arriba tenéis las redes de los partidos, que fíjense, no se hablan entre ellos, y después está la red del 15M que es un coño de la vendarda y todo ahí mezclado, ahí liado y tal. Bueno, esto te muestra un poco la diferencia de las topologías de las redes y las propiedades que tienen estas redes vinculadas a otra idea de acción política que se refleja de una manera muy clara en los grafos y cómo se puede entender la acción colectiva hoy, ¿no? Este es un grafo que siempre me gusta poner, que es otra herramienta que yo creo que tenemos infrautilizada, que es Google Trends, que te permite analizar, esta ambivalencia, ¿no? Criticamos a Google, pero también utilizamos porque hay cosas que desgraciadamente es el que mejor hace. Este es un análisis de ahí una serie de palabras, indignados, democracia, crisis, no sé qué, y queréis que mirad entre, hay una línea verde en 2007 al 2009, que es la palabra crisis, son las búsquedas en Google, pero fijad lo que pasa con el punto rojo en 2011 la palabra democracia, ¿no? O sea, todo el mundo está buscando en las redes sociales y está buscando en Internet, o sea, la palabra democracia y te denota pues justamente cómo podemos ver los picos de actividad de la revuelta o las picos de actividad de sincronización en distintas capas de la red y cómo podemos comprender cómo se dan los procesos sociales hoy gracias a esta herramienta. Vale, este os quería poner, ¿puedes poner el...? Es un trabajo que ha hecho Oscar Marín sobre Turquía, se llama Viral Guési, ¿puedes poner el vídeo? Sí, es que no, el enlace no me va. Vale, entonces, el vídeo que va a poner Oscar es un trabajo que ha hecho también en colaboración con Yolanda Quintana que se llama Viral Guési y es un análisis de cómo funciona la viralidad en Twitter con un dataset que son de 4 millones de tuits de OcupiGési y para ver cómo se han viralizado, podéis ver en tiempo real, o sea, cómo se ha viralizado cada una de las imágenes, ¿no? Viendo los modelos de viralidad, esto lo ha hecho Oscar y su equipo de online, es una de las cosillas que va haciendo y podéis ver distintos modelos de viralidad, ¿no? Ahí a veces son cuentas grandes que retuitean un tweet y hacen explosionar la dinámica o a veces son cuentas pequeñas que hacen circular la información y tal, ¿no? Pero en el tema de la viralidad todos sabemos que es uno de los temas claves para comprender cómo se han extendido estos movimientos y cómo nosotros podemos mejorar nuestras prácticas para romper el bloqueo de los medios, para atravesarlo, para romper los cercos mediáticos, para realmente poder propagar la información al tiempo que precisa la revolución. Y una cosa que quería cargar, yo soy muy crítico con el... Esto me lo he inventado ahora, data flower. Datos para la revolución. O sea, no necesitamos solo... Porque las instituciones, sí, pueden tener información y todo, pero creemos y estamos bastante convencidos de que hay que tener una visión más dura y pelear dentro del campo de la ciencia de datos con visiones políticas, no neutralistas, políticos, correctos. Creo que es importante romper con esta hegemonía de cierto civismo que no se moja y no tira de huello hacia el enemigo porque no es que estamos en una sociedad en paz, estamos en una sociedad en guerra. Entonces, tenemos que estar en esa actitud y tenemos que escoger los datos para eso. Yo no me voy a enrollar más porque estamos llegando a los 30 minutos. Solo les quería decir que tuitearemos la presentación y entonces hemos hablado de cómo analizar el cambio social o las revoluciones a través del Big Data, pero luego hay otro camino que a mí también me interesa, bueno, nos interesa mucho a los dos, que es el de generar canales para crear valor entre la ciudadanía. No es tanto ya analizar lo que pasa, sino generar canales. Entonces, bueno, ahí os he dejado unos enlaces. Este es el de Viveuro de Iniciativas Ciudadanas. Lamentablemente, a pesar de que es un trabajo de una calidad suprema, no está muy viralizado, no se conoce mucho, o al menos esa es la sensación que tengo yo. Es un listado de todos los servicios que hay para empoderar a la ciudadanía. Si quieres generar huertos colaborativos, hay una aplicación. Si quieres compartir tu coche, hay una aplicación. Si quieres saber dónde están los solares desocupados para hacer lo que tú quieras hacer, hay otra aplicación. Entonces, en este enlace, la verdad es que es bastante impresionante. Hay del orden de 200 aplicaciones de iniciativas ciudadanas para empoderar a la gente. Bueno, no me voy a enrollar más. Ahí en la presentación tenéis otros ejemplos de cómo usar el mapa como un canal de comunicación, que, bueno, es una nueva filosofía y es mezclar la semántica con el espacio y con el tiempo. Ahí hay dos aplicaciones. Una que se usó en el 25S, el día de rodear el congreso. La gente simplemente tuitaba con un hashtag y eso iba apareciendo en un mapa. Lo que pasaba es que, dependiendo del hashtag, aparecían determinados colores. Había un color que era si estaba viendo cargas. Había otro color para decir si la cosa estaba tranquila, otro color para postear fotos y otro color para postear vídeos. Entonces, bueno, tuvimos un millón y pico de vistas al mapa en un solo día. La otra aplicación que hay a la derecha es para aprovechar el espacio público. No me puedo meter más en detalles. Voy a decir una cosa sobre esto. Una de las preocupaciones que tenemos, y esto tiene que ver también con lo que están haciendo los compañeros de Toqueabankia, es cómo pensamos las acciones de tipo distribuido. O sea, y cómo construimos herramientas que nos permitan, pues yo sé, en vez de actuar todo en un encambre a la vez, sino un encambre distribuido en distintos puntos en los que podamos atacar. Y un poco esta idea de estos mapas o de la aplicación que vosotros desarrollasteis va hacia este camino. Todavía no hemos conseguido realmente exprimir la potencia que realmente tienen esas acciones distribuidas, pero que ese es el camino es bastante evidente y estamos trabajando en eso. Vale, un último apunte sobre la postdemografía. Es un ejemplo de la postdemografía usada bien, que está hecho por las United Nations. Son las preocupaciones los consensos de la gente en función de en qué país vivas, sobre la educación, qué nos preocupa. Está bastante bien, yo la recomiendo verla. Y finalmente, he puesto una lista de no solamente vamos a hablar de transformación social, sino qué se está haciendo en el Big Data en otros campos. Destacar tres cositas. Gente que está opencancer.cc, que está abriendo la investigación sobre el cáncer para compartir recursos y avanzar en ese sentido. Bueno, gente, está abierto, por ejemplo, el genoma y está puesto en un GitHub y se pueden analizar secuencias de proteínas, etcétera. Hay gente que está abriendo todos los datos sobre el paleolítico para entender cómo el punto clave en la evolución humana y demás los está abriendo y los está poniendo en común. Hay gente que está poniendo en común los movimientos migracionales de los animales para que entendamos también la relación con el cambio climático y eso. Bueno, ahí tenéis un montón de cosas para salir un poco de solamente la transformación social tiene diferentes perspectivas. Sí, creo que está en Slideshare pero el enlace es un poco complicado. Ahora lo tweetaremos. Lo tweetaremos ahora. Bueno, pues hemos acabado. Hemos llegado al final. Gracias. 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 Pues hacemos preguntas. Carme, si tú vols pujar para si hay preguntas para tú. ¿Me dejas pasar? Hola, bueno, antes has mencionado de una sociedad cibor, futura, irremediable, que bueno, que ya lo viene siendo, cuando la gente está con un móvil constantemente, etcétera, y tienes esa extensión de información, entonces, supongo, no lo sé, habrás visto Black Mirror, Torette. Entonces, es un poco, si nos podías decir qué opinas sobre el tema, bueno, del Open Data, la importancia que tiene, pero sobre todo, qué ocurre con las gafas 3D, perdón, las gafas de realidad aumentada, las Google Glasses, las Google Glasses, por ejemplo, las existen que no son de Google, pero bueno, si hay que mencionar Google, pues bueno. No, pensaba que te referías a eso. Vale, pues por ejemplo, esas, ¿vale? Entonces, la desigualdad social que puede generar eso, es la pregunta. ¿Cómo crees que puede afectar el hecho de que esos datos no sean abiertos para un futuro, por ejemplo, yo estar usando esas gafas, verte a ti y saber ahora mismo cuánto dinero tienes en el banco, porque yo no tengo acceso, yo tengo acceso a esos datos, otros no, ¿no? Entonces, ¿cómo verías si eso puede generar una sociedad futura desigual o no? Y la importancia que tendría el Open Data en esto. Bueno, yo creo que ha dado fantasma en el clavo. Hay gente que yo creo que cree, soy yo, últimamente, que soy un tecno fetichista, pero nada más lejos de la realidad y realmente creo que hay una distupía o un lado oscuro, ¿no? Que Plasmirro ejemplifica muy bien, ¿no? De alguna manera de las nuevas formas de control, pero también de las nuevas patologías que pueden suceder con esta hibridación entre vida y tecnología. O sea, no es que… O sea, lo que está claro es que los cerebros, la estructura cerebral que se puede medir biológicamente están cambiando. Los niños ya no tienen la estructura cerebral lógica secuencial en la cabeza de la gente que se ha formado con los libros. y ese terreno y ese terreno es el que hay que afrontar. Hay que afrontarlo sin miedo, explorándolo y nuestra perspectiva es de anticiparnos, anticipar la formación política y la formación tecnológica que está la idea de la tecnopolítica, ¿no? Pero, claro, no podemos ni obviar los problemas, sino más bien intentar anticiparnos a ellos y ahí está la pelea porque los datos sean propiedad del común y el uso de los datos tengamos no solo megaempresas ahí Oscar también está haciendo un curro muy potente de hacer user-friendly las herramientas de análisis de datos para que cualquiera pueda convertirse en analista de datos y no solo ese poder lo tengan ellos, ¿no? Pero ahí es como la guerra que nos toca y evidentemente puede generar mucha desigualdad. Ahora, si no tomamos parte en la guerra seguro hemos perdido. Lo que nos queda es meternos a la batalla y hacernos unos expertos en el tema para intentar contrarrestar pues toda la pasta que tienen y creo que tenemos bastante ventaja ahora mismo en muchos aspectos porque somos millones de ciudades. O sea, solo en los siete países que se han levantado en el 2011-2013 entre 500 y 600 millones de personas están apoyando esos movimientos. O sea, ellos no son tantos pero bueno que no sé si te respondo. Además de darle toda la razón a Toretta lo que comenta yo creo que mirando un poco atrás mirando 15 años antes cómo estábamos los ciudadanos de concienciados y cuál era nuestro poder para actuar y cambiar la situación de donde estamos viviendo o de lo que está ocurriendo a nivel local o mundial si pensáis en ello ha habido un cambio impresionante y entonces hace 15 años no éramos o éramos menos conscientes o éramos muy conscientes pero no era tan visible todo lo conscientes que se era y ahora gracias a todas las herramientas que disponemos y lo ágiles que somos manejándolas mucho más ágiles que las administraciones y muchos organismos somos capaces de con esa conciencia tirar adelante muchos proyectos interesantes y entonces es cuestión de la pregunta en concreta que tú hacías de estas gafas de decir bueno vamos a ver qué pasa quién tiene estos datos qué hay detrás de estas gafas y podemos hacerlo a nivel individual yo creo que es pura curiosidad interés si también se puede hacer la jugada contraria y es decir hacer una aplicación que tú pones esas gafas y ves al corrupto con los números etcétera quiere decir que estamos y esto que dice Oscar ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia cuando el gobierno norteamericano ha querido espiar a través de que eran los ciudadanos se ha creado una contrarred que son los ciudadanos los que espían al gobierno claro claro yo como este es un tema recurrente sí que me gustaría decir que la potencia nuestra al unirnos en red crece al cuadrado porque va en red bueno lo siento yo soy del lado más técnico va en relación al número de enlaces que nos generamos entonces nuestra potencia va creciendo al cuadrado la de las corporaciones habrá que ver ¿sabes? entonces bueno yo tengo una pregunta para Oscar antes bueno quiero hacer un poco una introducción sobre sí, sí, sí no o sea yo he estado trabajando con Toretto un poco tratando de meter en la parte